Un, dos, y... El carnaval es la misión del pueblo que más quiero yo y no lo pudo suspender ni un dictador. La marcarita, los cajones, se silenciaron los callejones, pero en la huile nos celebramos los dos cojones. Vivo la tierra de los olivos, del viento, el popa y del calor. Vivo la tierra en la que mi madre te parió. Que cada vez que llega febrero se ve la villa de otro color. Ven a bailar, que la canción te la pongo yo. Que cada vez que llega febrero se ve la villa de otro color. Lagartero, carnavalero, ya huile soy. Lagartero, carnavalero, ya huile soy. Lagartero, carnavalero, ya huile soy. ¡Vamos! 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 BAM 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 Hoy te cantan los niños del gólal que fuimos, la tablilla, palángel, todo lo vivimos, por igual, hoy venimos para recordar de esos tiempos que no volverán, porque es historia de abrímen que nadie debe olvidar. Y si lo piensa bien, todo lo que allí tuvimos, amistades, maestros y besos que algunos nos dimos Los japones, portazos y demás, la vivencia del mundo escolar que todo alumno del pueblo seguro tuvo que probar Y habrá recuerdo en el patio, cantar carazón, que el olor a tabaco de mi profesor, como ha cambiado la cosa Antes vivía mejor, aquella foto del rey, volcada a pared, el resalto los días, puestos de pie, la que yo oscura sin mojar Ya hoja tiene drague, ya es la hora, a la fila por favor, brazo en el hombro, mantén en separación Y todos juntos a cantar el carazón, hora, hora, ya es la hora, 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 ya es la hora Cada día al llegar a clase, cara al sol tenemos que cantar Y dar gracias por todo lo que hace a nuestro general A ver, que duda tiene A ver, matroceracio, es que tengo una dudita A ver Usted me ha pusido un 4,9 en el examen Sí, ¿y qué? Eso que estoy aprobado estoy suspendido No, Llanito, eso que está suspendido ¿Y cuánto hay que tener para aprobar, Mastro Cesario? Pues un 5 ¡Por el culo de la hermana! ¡Mándale, mándale! ¿Qué te pasa, Llanillo, qué te pasa? Me pegaré la escuela y me pegaré mi casa Si mi profe me pega un cobotazo En mi casa ya me espera para darme un cintarazo Yo no sé cómo lo hará Mi padre de todo se entera No le hace falta WhatsApp Las noticias a él le llegan Es una lata El estudiar Todos los días a trofe hay que aguantar Y luego tienes titulación Para el arquitecto, ingeniero o doctor ¡Nanananananá! ¡Nanananá! Los que no estudias para peor ¡Nananananá! Para el vincero o al bañil o agricultor ¡Nananananá! Y los cancunes que es lo peor ¡Nananananá! Para concedales en nuestra corporación Polín, que pena el maestro, no lo deja descansar Fin de semana curando y de vacaciones un pico de na La semana navidades, otra la de carnaval Corrió la semana santa, el día del maestro, la jugué detrás Vacaciones de verano menos más, que ya pueden estos pobres descansar Vacaciones de verano junto al mar, que recorren las clases un poco más Que les den vacaciones un mes más, que yo me voy con ellos a vacilar Ahora la burga de niños, ahora la burga de niños Vamos a contar verdades, no ni nada Porque los niños no mienten, no ni nada Vamos a contar verdades A Samuel no lo echaron, a Samuel no lo echaron Porque él no hizo nada, no ni nada Porque él no hizo nada, no ni nada En verdad no hizo nada Si Taná no lo hace bien, si Taná no lo hace bien Seguro que no lo echan, no ni nada Seguro que no lo echan, no ni nada Que le pregunte a Samuel Como yo que de noveno Como yo que de noveno Aquí canto de invitado, no ni nada Aquí canto de invitado, no ni nada Porque aquí ya ha pasado Y mejor me estoy callado Veo, veo, que vedo Veo, veo, que vedo ¿Me escuché yo? ¿Quién dijo que vedo? ¿Quién dijo que vedo? ¿Es que siempre es el mismo profesor, no siempre es el mismo E? Jódete, Antoñito, jódete Antoñito, la palabra que vedo no se puede pronunciar Jódete, Antoñito Jódete, Antoñito Por seguridad, cuestión de seguridad ¡Se llama Martín, se llama Martín, a Martín! ¿Dónde está Antoñito? Vaya cagada que hizo el concejal Pa' el año traerá Antoñón a Madonna Super Trump ¡Cuánto Trump! En los tiempos de antes hacíamos caso al cura Américo no juegue ni a poner vacunas Por eso todos los días siempre lo repetía Los niños con los niños y las niñas con las niñas En la escuela mi novia se llamaba Sofía También era Jacinta, Paquita y María Pero si me acercaba el cura me decía Los niños con los niños y las niñas con las niñas Los niños con los niños y las niñas con las niñas Ahora se mantiene lo que no se ponía Se lleva a la tabla lo que el cura decía Y nube por la calle pareja todos los días Los niños con los niños y las niñas con las niñas Cada vez que juega la sirena Yo voy por el patio buscando una flor Siento cosas cuando ella me mira Y empieza a latirme fuerte el corazón Y me lanza un beso volado Me dejo en la nube Pues sube conmigo y volamos los dos Con sus alas subió a mi lado Y forjamos a fuego nuestra relación Esa llama quedó en el pasado Cosas del destino que todo cambió Aún recuerdo sus ojos mirando Cruzando miradas bailando en la plaza con los fuletón Un recuerdo agridulce que cargó del primer amor Que no tuvo su primer amor Ese beso inocente de dos Un futuro lleno de ilusión Presente o no es presente Futuro o es pasado Presente o no es presente Futuro o es pasado Vamos a ver si se aprendieron la lección de ayer Vamos a recordar lo del presente, pasado y futuro A ver, uno de ustedes que me diga una frase Espérate, espérate Siempre eres el mismo Ahora Para ver si es presente, pasado o futuro A ver Jaimito, dime Venga, la voy a decir ya A las charanguillas no les importa ganar Pero si pasa algo que no les gusta Mándan a todas las murgas a mamar Eso es pasado ¿Qué es esto? Eso es pasado ¿Presente o no es presente? Vicente Futuro o es pasado Presente o no es presente Vicente Futuro o no es pasado A ver, esa frase no me gustó mucho No me gustó mucho A ver, otra frase Vamos a ver A ver, venga Fernandito, dime Yo tengo una No sé si está muy bien, profe Yo la digo por si acaso A ver si tú diles Tú diles, tú diles A ver Yo la digo Todas las murgas a women Van a tener un local en la tablilla ¿Eso qué es? Eso es presente Maestro cesario, maestro cesario Eso ni es futuro, ni es presente, ni es pasado Eso es mentira Presente o no es presente Futuro o es pasado Presente o no es presente Vicente Futuro o es pasado Bueno, ya para terminar nuestra canción En nuestra última estrofa Quería pedir un pequeño favor Necesito que hagan un pequeño ejercicio De imaginación Solo quiero que se imaginen aquel maestro Aquella maestra de nuestra infancia Que por algún motivo Nos marcó en nuestro futuro Para ser mejores personas Que nos ayudaron en ese momento difícil Seguro que todos tenemos en mente Algunos de esos maestros o maestras Pues si lo tienen Para cada uno de esos maestros Como digo Va dedicada a estas trofas Te quiero dar las gracias Por todo lo que tú siempre has enseñado Me hiciste mejorar Y soy mejor, mucho mejor Porque has querido Si no es por tu interés Y tu constancia La que siempre has inculcado Millón y muchos tantos Que estaríamos toda la vida agradecidos Y ahora es cuando siento Que no te podés pagar Tus horas, tus esfuerzos Que no renunciar a mí Sabiendo que era un niño Que solo quería jugar Y hoy ya me di cuenta Me enseñabas a vivir Y a mí me canto No creas que no eres recordado Pues yo toda la vida Te he olvidado Que fuiste como un héroe para mí A todos los maestros Que en mi pueblo viven A los que se fueron Y a los que aquí siguen Los que me apoyaron Los que no quisieron A todos les canto Porque se los debo Te recordaremos Pase lo que pase Fue santo a esta gente Al que le dio clase Y ese fue un maestro De nuestro colegio Hoy a ti te juro Fue un privilegio Te quiero dar la gracia Por todo lo que tú siempre Has enseñado ¡Viva! 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 ¡A ti y yo! ¡Vamos! 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 Es último aquí fue lo que nacer y nada cualquiera de su local y a la arterio que nos hace ser todos estos en este bendito lugar y yo lo busco un aplauso en mi tan solo quiero verte disfrutar en nuestra ciencia de esteNow y feliz Eres la winner por tu pena y carnaval Hay carnaval, hay carnaval Hay carnaval, hay carnaval